¡Suscríbete! Nos está apoyando un montón Estamos muy felices Llenamos las funciones Así que agregamos doble Viernes y sábado Así que estamos muy, muy contentos ¿Cómo es trabajar con los chicos? Camilo, Narda Nardo, el Bomba No, la verdad que es increíble Me divierto todos los días Como si fuera el primero Me enseñan un montón de cosas Así que la verdad que me estoy riendo Todo lo que no me reí en el 2018 Me estoy riendo ahora con ellas Así que la paso genial, de verdad ¿Ya has tenido experiencia En una obra de teatro en temporada? No, es la primera vez Es la primera vez que me toca actuar Y hacer reír a la gente Cosa de que yo no estoy acostumbrada Más que a hacer música Y uno por ahí interpreta las canciones Pero nada que ver Así que nada, es la primera vez Y me encantó Ojalá que se repita En ese sentido Buena devolución de la gente entonces, ¿no? ¿Cómo? Buena devolución de la gente Sí, muy buena La verdad que uno por ahí Tiene un estrés raro Porque es algo diferente Y el aplauso te calma un montón Y te da mucha confianza Así que disfrutando mucho En el medio de todo trabajo También lugar para el amor Sí, obviamente Uno como mujer Siempre se hace lugar para todos los hijos Así que bueno De la casa, todo Así que estamos preparados para todo Y disfrutando mucho Por sobre todas las cosas Para la gente que por ahí no te conoce Y es cambiando esta nota ¿Hace cuánto que te dedicás A este rubro de artista? Como solista hace tres años Y yo estuve con Ulises Con mi primo Desde los 15 años Compartiendo escenario con él Así que bueno Los invito a que me conozcan A que vengan al Teatro del Sol A ver las funciones De jueves a domingo Y bueno, nada Pasándola genial Como siempre Disfrutando mucho de este momento ¿Cómo vivís el mundo del cuarteto Siendo mujer? ¿Cómo hacés para que la gente También te reconozca? La verdad que es un poco difícil Yo me llevo muy bien Con todos mis colegas Pero por ahí es más difícil Que la gente Se abra algo nuevo Porque el cuarteto Siempre fue cantado por hombres Así que la verdad que Nada, muy contenta Porque sobre todo Tengo más apoyo de las mujeres Que ese era mi miedo Así que nada Disfruto mucho Y trato de interpretar temas Que ya se hicieron Con cantantes masculinos De nuestra parte Así que las mujeres Me apoyan mucho Y eso es lo que más me gusta Sabemos que ahora estás en Córdoba Pero tenés expectativas O proyectos de proyectar Tu carrera en Buenos Aires Teniendo en cuenta Lo de tu marido La verdad que Bueno El momento de hoy Lo vivo en Córdoba Hasta marzo Que voy a terminar la temporada Pero No descarto la posibilidad De trabajar desde acá O de allá Cualquiera de los dos Siempre y cuando Los músicos también Puedan hacerlo Tengo una banda Detrás de 11 músicos Que la verdad que Está bueno el trabajo Pero que quede cómodo Para todo Así que bueno Hay que adaptarse A reorganizarse Y ver que Que es lo mejor